En España estás pidiendo y no quieres coger... Quiere montar la niñao ¡Le paso la huevada! En vivo yo vengo con la hoy y no me ahuego Quiere que le pasen a él Monta la niñao Coge una, coge una Monta la niñao Sí, ahí está él, sangre de mono Ah, estábua sin zapatos, ahora quiere montarla Sí, ¿no te viste la de Anacol? Sí. Ahí está el cazador. Sí, el cazador era Anacol. El cazador le va a jugar ahí, ¿eh? ¡Sangre de mono! ¡Ah! ¡Poder, cariérgica! ¡Para que te haya un reloj! Niña, el cambio de un fin de distancia. Niña, el copital, el amor de Dios. Niña, directo sin suerte. Siempre que yo la veo, la veo, y le hago comprar todo. Mañana a las dos semanas, vente la carpeta. Mira, doña, me trae el pasaporte, la cédula para que vaya a trabajar en el coche. De 7 de la mañana a 11 del día. ¿Sabe, sabe, de la computadora? ¿Sabe? Ya, sí, acogela ahí, te reclamamos, vamos a ver. ¿Sí se ha vacunado? ¿Sí se ha vacunado? ¿La tercera dosis? ¿Ah? ¿Sí se ha vacunado? Ya, entonces, ya se puede decir. ¿Cuántos años tiene? 31. ¿Cuántos años tiene? ¿Esposo? Ya, escúchame, escúchame. Venga. Sale ya ahí. Cuente, 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 cuente. ¡Vale! ¡Vale! Ya, niña, la vuelta que... Bacano, Javi Gan, saludos, compa. ¿Quieres pasar por aquí? Ya, no, sí, ya. ¡Vale a trabajar, que está contándole a las tiendas! ¿Cómo que se le para, escucha? La otra semana que venimos, ya está dispuesta para ir a trabajar. Y entre mil extraes y las monjas queda, la oficina. ¡Mano, blanco, sí! Solamente computación. Todos los carros que entran, los carros que salen. ¡Vale! ¿Vas a ganar? Cancha Mulberry, Florida, saludos. ¿Está bien? ¿Se te está bien? En el almuerzo. A las 12 o 7 vas a tu casa. Ya, está bien, ya. Ya, jefe, ya. Ya, jefe, ya. ¿Cómo se llama? Isabel, ya. Lupe Díaz, mi tía, saludos. ¡Vale por aquí, fe y huev*****! ¿Cuál es el número? No, no. ¿Cuál es el número? ¿Qué es así? ¿Cuál es el número? No, ya no quiere. ¿Ese es el guardia de seguridad? Tú no soy la espalda de él. Mira, ¿qué es el perro? Él es el perro. Su guardia espalda, él es el perro. Allá está el perro. Allá está el perro porque él está con la mascarilla. Ese es el perro. Jackson Rodríguez, saludos Saludos, un abrazo, gracias ¿Cómo vas a comparar la pinta mía con la tía si me caen en el camarón? ¿Sabes cómo me sale a mí? ¡Pregúntale! ¡Black Mec venció en España! Ahorita me quiere grabar, antes estaba bravísimo porque le iba a rolando ¿Quieres colocarlo en este tubo? ¡Chantly Barco, saludos! ¡Me gana, Bellu! ¡Me gana, Bellu! ¡Ahí va, Bellu! ¡Ahí va, Bellu! ¡Me gana, Bellu! ¡Me gana, Bellu! ¡Coloca, Bellu! ¡A ver! ¡Siete fuego, no! ¡Siete fuego, no! ¡Siete fuego, no! ¡La derecha, dale, Bellu! ¿Quién juguete aquí contigo? ¿Ahí por qué no dice? ¡Estaba cagado! ¡Se voló a la gama! ¡Claro, ese paisanillo de puta! ¡Se voló a dos pollos! ¡Volaba a dos, puto! ¡Tengo que hacer dos aguitas, por favor! ¡A ver, te le hacía una cosa, mira! ¡A 180! ¿Quiere armar un partido en el casino? ¡En el casino quiero armar uno a ustedes! ¿Qué dice el chino? ¡A 180 no ha comido nada hasta que le quiera desmayo! ¡Míralo cómo está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se quiere desmayar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¿Y qué está haciendo? Chateando. No, pues de excelencia le dice que es militar, ¿cómo va? Claro, claro. Mira, comparación de azotito aquí. Abraham, saludos. ¿Qué? ¿Qué? Buen día, hombre. ¿Qué? 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 Con los de este palito así que es de allá, que es San Juan? Sí, sí, sí. Oye, ese verga, yo no lo cojo y le digo, no le ando ni que te upana. Solo cuando juega, que solo porque va cachando y ahí no quiso, ¿sí o no? Más después me dice que... ¿Qué? 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 Ahí vamos a comer agua, ¿o? Sí. ¿Qué? Ahí vamos a comer agua, ahí. No te digo, es una hora. ¿Más posible? Sí. Agua. Sí, de gallina. ¿Qué está haciendo agua? Sí. Es bueno, pero es mejor, ¿no? ¿Qué es eso? A las 3 de la tarde, ¿sí? Sí. Pues ahora ya hemos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Saludos de Steven Solís. A las 13, vamos para allá. Carlitos Albán, saludos. Ahí vamos. Gracias, Steven. Saludos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!